20 peces aterradores que solo viven en las profundidades del océano. Muy poco se conoce del fondo marino, pero de lo que se sabe y se tiene certeza es que cientos de miles de especies viven en lo más profundo, y se tratan de animales realmente aterradores. Desde el diablo negro hasta el pez pelícano, hoy hablaremos de lo muy poco que se sabe que habita en las profundidades del océano. 20. Diablo negro. Este es el diablo negro, o también conocido como rape abisal. Es una especie de pez abisal que se encuentra en todos los océanos del mundo y vive en profundidades normalmente de entre 500 y 4000 metros. Este pez se caracteriza por su antena la cual se encuentra en su cabeza en forma de caña. Lo curioso de esta antena es que está repleta de bacterias que se encienden y que se ilumina como señuelo para atraer peces que confunden este órgano con gusanos u otro organismo, siendo capturados por sus grandes dientes para evitar que la presa se escape. Y es que este aterrador pez tiene una gran boca que puede tragar ejemplares de más del doble de su propia longitud con gran velocidad. Y aunque son pequeños, con tan solo 18 centímetros de longitud, lo cierto es que pueden ser unos aterradores depredadores de las profundidades. 19. Pez anzuelo. Muy parecido al pez anterior. Este es conocido como pez demonio, pez anzuelo o incluso pez pescador. Se trata de un pez de gran tamaño que alcanza el metro de longitud. Vive en el fondo abisal cazando presas a las que atrae moviendo el apéndice largo similar a una caña de pesca en su dorso. A diferencia del pez diablo negro, este tiene un tamaño mucho mayor. Al igual que sus dientes, son increíblemente grandes. Por otra parte, tienen el mismo método para llamar a sus presas, aunque los científicos afirman que este pez usa más su lámpara para llamar a los demás peces de su especie, incluyendo a sus parejas. O sea, es como si usaran la clave morse. 18. Malacosteus niger. ¿Algún pez más aterrador que el Malacosteus niger? Este es un pez de mar y de aguas profundas que vive entre 500 y 3886 metros de profundidad. Este aterrador pez al vivir en una profundidad del mar en la que la luz es escasa o nula, emite en bioluminiscencia de color rojo para guiarse. Esta luz es invisible para las gambas, que son su presa, y las atrapan gracias a su increíble boca, la cual es particularmente grande con capacidad de abrirse ampliamente y puede llegar a medir hasta 25.6 centímetros. ¿Puedes creerlo? Este aterrador pez además tiene una reacción realmente veloz, así que agradece que no eres su presa o es lo suficientemente grande para aterrar a los humanos. Te aseguro que ni lo verías venir. 17. Tiburón duende. El tiburón duende o tiburón trasgo se trata de un tiburón realmente antiguo que se caracteriza por su morfología pues presenta una notoria prolongación que sobresale de su boca, unas mandíbulas de libre desplazamiento y un color muy extraño rosado con el dorso gris. Este inusual espécimen ha sido perseguido durante muchos años desde su primera captura en la costa de Japón en 1898, y es que para los científicos se trata de un espécimen realmente fascinante, claro, además de aterrador. ¿Y tú qué opinas? 16. Pez dragón. El pez dragón es uno de los peces más raros que podemos encontrar en las profundidades del mar. También es una de las especies más populares y conocidas por los científicos, pues se trata de un animal fascinante del cual han nacido cientos de investigaciones. Se trata de un animal que habita en la zona abisal de las aguas tropicales y subtropicales, y se caracteriza por ser uno de los depredadores más feroces de las profundidades. Su cuerpo es alargado y delgado, llegando a los 35 centímetros de longitud. Estos animales aterradores de las profundidades marinas tienen colmillos transparentes muy grandes que utilizan a forma de jaula para sus presas y que sobresalen de su proporcional boca. Ahora bien, este pez también brilla. Y es que para desplazarse en el fondo marino, cuentan con fotóforos emisores de luz en hileras que enciende y apaga para evitar a depredadores, pero que también llama la atención de sus presas. 15. Pez sin rostro ¿El pez sin rostro? Sí, tal como lo oyes. El pez sin rostro se trata de un pez extremadamente extraño que se encontró por primera vez en las costas de Papua Nueva Guinea en 1873, y desde entonces solo ha sido avistado por una segunda vez durante una expedición científica cerca de la costa este de Australia a unos 4.000 metros bajo la superficie del océano, y ha llamado la atención de los científicos debido a que no tiene ojos y su boca se encuentra en la parte inferior de su cuerpo, por lo que parece un animal sin cara. Este animal de gelatinoso cuerpo tiene la capacidad de crear su propia luz a través de la bioluminiscencia y se cree que no tiene ojos debido a que su hábitat natural es a 4.000 metros bajo la superficie del océano, un lugar donde no entra ni un rayo de luz, es decir, tener ojos en semejante oscuridad no es necesario. 14. Tiburón elefante ¿Alguna vez habían visto un pez de hocico de arado? También conocido como pez elefante o tiburón elefante es una especie de pez cartilaginoso que vive en las profundidades oceánicas a unos 300 metros de profundidad. Son una especie de tiburón considerada de armesales y oceanódromos, es decir, tienen capacidad para realizar movimientos migratorios en aguas saladas. Dispone de un hocico carnoso similar a una trompa que le es útil para explorar el sieno del fondo marino en busca de alimentos y presenta un cuerpo alargado sin escamas con cabeza abultada y provista de canales sensitivos. Este curioso animalito tiene un tamaño de hasta 2 metros y pesa aproximadamente unos 15 kilogramos. 13. Pez araña raya larga El pez araña raya larga habita los tenebrosos fondos lodosos de la zona bateal, en aguas marinas de Australia y Nueva Zelanda. En Australia se conoce desde el sur de Queen Island hasta el sur de Nueva Gales del Sur. Es un pez que tiene un cuerpo moderadamente alargado y en forma de velo para así lograr moverse dentro del lodo. Su cuerpo también está cubierto de escamas cicloides de hoja caduca. El pez araña sustituye sus aletas pectorales por un par de aletas filamentosas muy delgadas que alcanzan una longitud similar a la de su cuerpo de 37 centímetros y que se alzan por encima de él. Estas las utiliza para capturar zooplancton. Además, este aterrador animal cuenta con diminutos dientes en forma de aguja en ambas mandíbulas. Es una especie bentónica que vive en profundidades desde los 500 metros hasta los 5000 metros. Número 12. Pez linterna con nudo. El pez linterna con nudo es uno de los animales más aterradores que habitan en el fondo del océano y al que muy poco se le conoce debido a la profundidad en la que se encuentra. Este pez es otro tipo de rape y está distribuido por todo el fondo abisal del océano Atlántico y del océano Pacífico. Se caracteriza por su enorme cabeza y su gran mandíbula que llega a medir la misma cantidad que su cabeza. Además, cuenta con unos enormes dientes delgados y recurvados que cuentan con dos tamaños grandes y dos pequeños los cuales están mezclados dentro de la boca del pez. El pez linterna tiene un color rojizo a negro. La piel está cubierta con una gran cantidad de espinas estrechas, lo que lo hace aún más aterrador. Su anzuelo es muy brillante e incluso sus ojos son bioluminescentes gracias a una asociación de bacterias. Sus anzuelos son una parte importante de su avanzada organización en grupos. 11. El pez remo gigante Ahora hablaremos del pez remo gigante o también conocido como el rey de los arenques. Este enorme pez es caracterizado por ser uno de los peces más largos del mundo, que además cuenta con aspectos parecidos a una cinta. Este animal terrorífico de aguas profundas tiene una distribución cosmopolita en todos los océanos con excepción de las regiones polares. Sin embargo, se cree que habitan principalmente la casa mesopelágica y que nadan profundamente como mil metros y tan cerca de la superficie como 20 metros. Esta especie es el pez óseo más largo del mundo alcanzando una longitud de registro de 11 metros, pero se han reportado especímenes no confirmados de hasta 17 metros. Comúnmente mide alrededor de 3 metros con un peso máximo de 272 kilogramos. ¿Puedes creerlo? Cuenta con una aleta dorsal a lo largo de toda su longitud partiendo de entre los ojos hasta la punta de su cola. Los radios de las aletas son pequeños y pueden tener hasta 400 o más. En la cabeza de los peces, los radios se alargan formando una cresta roja distintiva. Número 10. Caulofrinidae. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el pez caulofrinidae? Bueno, se trata de un pez abisal que vive en las profundidades del océano que van desde 954 a 2500 metros. Cuenta con un aspecto muy parecido al del pez linterna cornudo. Su principal característica es un pedúnculo sobre la boca en cuya punta hay un órgano luminoso. También es muy característico de esta familia que los radios de las aletas dorsales y anales sean extremadamente largos. La dificultad para encontrar pareja en la oscuridad del fondo abisal en el que viven los ha llevado a evolucionar en el sentido que las hembras de gran tamaño se convierten en hospedadoras de un pequeño macho que se fusiona con el cuerpo de la hembra y la parasita de por vida. Esta especie se caracteriza por un ambiente frío, presión hidrostática extremadamente elevada, escasez de nutrientes y ausencia total de luz. Sin embargo, estos peces están adaptados para vivir en este ambiente tan hostil, pero uno de los rasgos más distintivos en esta clase de peces es su aspecto monstruoso. Además, presentan ceguera por la falta de luz en su hábitat y es por esto que cazan y perciben todo por medio del olfato. Número 9. Anoplogaster. Seguramente habías escuchado hablar sobre el pez Anoplogaster. Este pez se caracteriza por su singular aspecto terrorífico ya que cuentan con una gran cabeza y una enorme mandíbula repleta de cavidades rellenas de mucosidad delimitadas por piezas en sierra. Los colmillos de la mandíbula son tan largos que deben tener cavidades dentro de la parte superior para alojarlos. Este pez cuenta con unos enormes dientes con un tamaño aproximado entre 10 y 18 centímetros. Sin embargo, estos dientes no representan un peligro para el hombre o para un pez relativamente grande. Los ojos son relativamente pequeños para su morfología, ya que producto de la evolución, este anuro ha desarrollado dicha adaptación para poder confundir a tus depredadores respecto al factor sorpresa. El Anoplogaster habita en aguas profundas entre los 500 y los 5000 metros distribuida en zonas tropicales y templadas. Número 8. El pez pelícano. El pez pelícano es una especie de pez que habita en las aguas profundas y que es caracterizado por su enorme boca que se asemeja al pico de un pelícano. Este animal raramente ha sido visto por los humanos, aunque estas criaturas se enganchan de vez en cuando en las redes de los pescadores. Pero esto se debe a que solo se encuentran en las profundidades del océano donde ni siquiera pueden llegar los humanos. Su enorme boca está sin apretar mediante una articulación y puede abrirse bastante para engullir a un pez de tamaño mayor que él mismo. La mandíbula inferior parecida a una bolsa recuerda a la mandíbula de un pelícano, de ahí su nombre. El estómago puede estirarse y expandirse para alojar comidas grandes. El pez pelícano se alimenta principalmente de peces camarón y plankton. Puede alcanzar un tamaño que va de los 60 centímetros hasta el metro de longitud y se le puede encontrar en mareas tropicales y subtropicales en profundidades de 700 a 3000 metros. Número 7. Los peces duende. ¿Conoces al aterrador pez con cabeza transparente? Bueno, se trata de un pez conocido mayormente por el nombre de pez duende. Este animal cuenta con unos pequeños ojos en forma tubular con aletas pectorales insertadas en el lateral en posición baja y algunas especies con aleta adiposa en el dorso. A veces presentan fotóforos y la mayoría no presentan vejiga natatoria. Es un pez que habita en las profundidades del mar a unos 600 u 800 metros distribuidos por los océanos Pacífico, Atlántico e Índico, y llama mucho la atención por su fisiología muy inusual e intrigante, en la que su cabeza es transparente. El cuerpo de este curioso pez está cubierto de grandes escamas oscuras, aretas grandes, anchas y redondeadas que, además, su cola tiene forma de V corta. Cuenta con una longitud máxima de unos 15 centímetros, pero su longitud media va de 4 a 5 centímetros. Lo más curioso de este pez es que no fue visto hasta el año 1939. Sin embargo, fue fotografiado vivo por primera vez en el año 2004 porque el tejido de su cabeza es demasiado frágil y al cambiar de condiciones de presión en el mar, podría colapsar. Número 6. Stargazer del Norte. Ahora hablaremos del curioso Stargazer del Norte. Este es un extraño pez que se caracteriza por tener ojos en la parte superior de la cabeza que habitan en las terroríficas aguas profundas. Por sus peculiares ojos, este pez fue bautizado como el observador de estrellas que, además, cuenta con una enorme boca que mira hacia arriba en una cabeza grande, por lo que su aspecto ha sido considerado por los más temidos de todos. Aparte de sus características más consideradas, algunas de estas especies tienen un señuelo en forma de gusano que crece en el piso de sus bocas que pueden mover para atraer la atención de sus presas. Pero lo más importante de estos peces es que tienen dos grandes espinas venenosas situadas detrás de sus opérculos y por encima de sus aletas pectorales. Número 5. Tiburón volado. El tiburón con volantes es considerado un fósil viviente debido a sus rasgos físicos primitivos con aspectos muy similares a las anguilas. Cuentan con un color marrón oscuro y una longitud de 2 metros. Su característica principal se deriva a los flecos de los 6 pares de hendiduras branquiales en su garganta. Además, tienen un cuerpo largo con aletas dorsales, pélvicas y anales ubicadas hacia la cola, por lo que es muy fácil diferenciarlo de otras especies. Esta especie de tiburón volado suele vivir en las profundidades de los océanos Atlántico y Pacífico, generalmente en las aguas de la plataforma continental exterior y del talud continental superior. Sin embargo, el tiburón se pone vertical para poder alimentarse por la noche en la superficie del océano. Número 4. Pez víbora. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el pez víbora? Bueno, se trata de un pez que habita en las profundidades del océano a más de 4.000 metros, y se los conoce originalmente como chaulos maconi a estos grandes peces abisal. El pez víbora tiene más de 300 órganos que producen luz a lo largo de su cuerpo, boca y en el pendúnculo que algunas especies tienen en su aleta dorsal. ¿Puedes creerlo? Pero además la mandíbula es tan grande que debe dislocarla para poder tragar a sus presas. Estos peces abisales suelen llegar a medir unos 25 centímetros aproximadamente. Sin embargo, durante el día estos peces se mantienen en aguas profundas, pero se ha descubierto que al llegar la noche se adentran en territorios menos profundos, por lo que en ocasiones han sido capturados por las redes de los pescadores. Número 3. Tubícola chusco. El tubícola de chusco se caracteriza por ser uno de los peces más feroces y agresivos, pero además son muy territoriales en su zona. Este pez terrorífico causa mucha impresión debido a sus ojos altones, y además cuentan con una enorme boca con membranas extensibles conectadas a la cabeza. El color de cuerpo de esta especie es manchado con tonos rojizos, blancos y marrones. Los ojos son de color azul, bordeados de amarillo, y las mandíbulas son amarillas y rojas. Las aletas están manchadas de color blanco y cresta con manchas azules. El tubícola de chusco puede llegar a medir una longitud de 30 centímetros. Son alargados y delgados, y por lo general no poseen escamas. Tienen grandes aletas pectorales y la reducción de las aletas pélvicas. Es una especie de pez que se encuentra en el océano pacífico en las costas de América del Norte. Así que si te llegas a topar con alguno de estos, es mejor que ni te acerques, porque no dudará en atacar. Número 2. Pez borrón. ¿Alguna vez habías visto a un pez borrón? Se trata de uno de los peces más raros que habitan las profundidades del mar, con una apariencia que causa terror. Es un animal marino que por vivir en las profundidades, su apariencia cambia al ser extraído a la superficie. Su cuerpo es gelatinoso y con poca densidad, características que le confieren una apariencia algo desagradable a la vista. La estructura y apariencia de su cuerpo es distinta en el agua que en la superficie, y esto se debe a la baja presión que existe en el exterior. Por eso, al sacarlo a la superficie, su textura se vuelve gelatinosa y blanda. Se cree que la hembra es de mayor tamaño que el macho. Son de color entre crema claro y vello oscuro dependiendo si está en el agua o en la superficie. Y por último, estos peces alcanzan una longitud de entre 30 y 40 centímetros. Número 1. Calamar gigante. ¿Existen realmente los calamares gigantes? Bueno, la respuesta es sí. Son muy ciertos y no solo existen los gigantes, también están los colosales y se caracterizan por sus inmensos tamaños. Y es que estos animales marinos de inmersión profunda alcanzan dimensiones extraordinarias. Los gigantes tienen capacidad de crecimiento de hasta 13 metros de largo, mientras que existen ejemplares mucho más grandes los cuales tienen como apodo calamares colosales. Y estos, aunque solo se han observado unos cuantos, tienen una envergadura de hasta 22 metros de largo. ¿Puedes creerlo? Uno de los mayores especímenes fue una hembra de casi 18 metros de largo cuyos restos quedaron varados en una playa de Nueva Zelanda en 1887. Aunque también existe mención de otro ejemplar capturado accidentalmente en el año 1933 en aguas neozelandesas de 22 metros de largo y 275 kilogramos de peso. Los tentáculos ubicados sobre la cabeza llegan a medir de 2.5 a 6 veces la longitud del manto o saco visceral y forman la mayor parte de la longitud corporal. Hoy en día, esta especie es buscada por muchos especialistas cada año y es que se trata de una criatura fascinante de la cual se sabe muy poco debido a que viven en aguas realmente profundas. Y bueno, su inmenso tamaño los hace realmente complicados para su investigación ya que generan un gran peligro. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima. Chao.